En Pilares, W227DR93.3 FM Aguadilla y WZET92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Pico, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Estudios y sus dueños. Lunair Estudios presenta El Posillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo. El Posillo Mañanero, lunes a viernes de 8 a 9.30 de la mañana, a través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente linda, buenos días Puerto Rico y buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora del oeste. Mira, yo sigo con playita, aunque sea de background aquí con ustedes compartiendo, porque es una mañana victoriosa, hermosa, 16 de enero del 2024. ¿Cómo va esto? Oye, y este es El Posillo Mañanero 2024, tiempos, tiempos de políticas, ajá, tiempo de discutir, de analizar, de ver qué va a pasar en este país. Y El Posillo Mañanero este año ya comienza, mira, pero arrancando motores, yo diría con mucha información valiosa y un poquito como que se lo van a gozar conmigo, porque van a haber muchas entrevistas, vamos a estar fiscalizando un poquito más fuerte de lo normal y vamos a tener muchos candidatos. Salud, mi gente. Candidatos de diferentes partidos, de diferentes ideologías políticas, van a estar opinando. Muchas de las personas que siempre nos sintonizan cada mañana. Quiero agradecer antes que nada por conectarse con nosotros hoy tempranito desde Radio Grito, Lare y también todas nuestras plataformas de redes sociales. Entonces, ustedes tienen que estar ya compartiendo, porque vamos a tener rapidito hoy a José Raúl Arriaga, vamos a estar hablando de las noticias que está pasando en Ceiba, mi gente, una masacre horrible por allá. También todos estos asesinatos que han ocurrido este fin de semana y obviamente ya la gente está agotada de eso. Vamos a tener también la discusión, mira, de las cirujanas dentistas fatulas. ¿Qué ustedes piensan de eso? Comuníquense con nosotros al 187-897-200 y es que esto está de verdad que eso le quedó de show a estas chicas. Yo no sé cómo las personas no se han dado cuenta. Bueno, bienvenido José Raúl Arriaga, nuestro periodista número uno de Estado de Puerto Rico. ¿Cómo tú estás, Arriaga? Pues todo muy bien. Buenos días a ti, buenos días a todos allá y buenos días a Puerto Rico. Me gusta el ambiente ese que tienes ahí de la pantalla, de fondo, pero lo divertido sería que uno pudiera estar, no sé, a la orilla de la playa, sentado con una chiquita. A mí me encanta. Mira, y a la gente que nos sintoniza por primera vez, yo soy Jackie Méndez y llevamos ya sobre seis años y medio llevándote un morning show contigo, acompañándote cada mañana y todos los años es distinto. Así que usted, ajustese su cinturón, porque conmigo este año va a gozar, al igual que todos los años, pero este año va a ser como que medio revolucionario, Arriaga, como que vengo contigo. No, definitivamente. Oye, hoy amanecemos, la mañana amanece bien caliente porque se reporta la primera masacre del año que se reportó en Ceiba. Según la información que dio el jefe de la policía en la mañana de hoy, las personas salieron de una gallera. Tenemos que hablar de las pelas de gallo. Salieron de una gallera y al salir de la gallera, pues los interceptaron cinco personas muertas. Pero ya que esto abre a hablar precisamente del tema de las galleras, Jackie, desde que se prohibieron las pelas de gallo en Puerto Rico y luego se creó una ley para que por lo menos se permitieran las pelas condicionalmente. ¿Qué cambios has visto con las galleras? ¿Has visto algún cambio? ¿Se siguen dando las peleas? ¿Qué me dices? Fíjate, yo entiendo que las peleas se siguen dando. Yo he escuchado personas que tienen sus gallos, que los cuidan y que los llevan, ¿verdad? No sé si son clandestinas o si es que ellas prosiguen con algún tipo de ley que el Supremo le haya dado de autorización, pero ante la duda se pregunta. Te adelanto que te adelanto para que sepan los amigos radio oyentes. En el dos mil diecinueve la ex gobernadora Wanda Vázquez firmó una ley que permite las pelas de gallo en Puerto Rico siempre y cuando no se viola el comercio interestatal, porque la producción de las galleras es federal, pero, por ejemplo, el comercio interestatal implica que yo compré algo que no se produce en Puerto Rico, que yo, por ejemplo, anuncie la pelea en algún medio de comunicación o en Facebook, etcétera, etcétera, y eso, pues, en la práctica se está dando, porque, por ejemplo, que aquí, aquí no se siembra maíz en Puerto Rico, ¿de dónde viene el maíz para los gallos? Bueno. De fuera de Puerto Rico. Claro, claro. ¿De dónde vienen los antibióticos para los gallos? De fuera de Puerto Rico. Cuando anuncian la copa alcalde en la gallera tal, ¿dónde la anuncian? En Facebook. Y Facebook no es un medio de comunicación que trasciende a Puerto Rico. Ya es un medio de comunicación, inclusive hasta el contrador, el contrador, que obviamente está también fiscalizando a través de ahí, todo lo que te hace. Definitivamente. Pero yo quiero. ¿Qué entonces, Arriaga? Pues nada, vamos a analizar el tema. Yo tengo en línea telefónica, vamos a ver si puedo por aquí, por este sistema. Me indica, el control me va a indicar si se va a escuchar la llamada, porque como la tengo por el sistema, no sé si la llamada entre directamente. Pero yo quiero dialogar a esta hora de la mañana con la licenciada Yolanda Álvarez. Ella es la presidenta de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico, pero también es la persona que creó la Comisión contra el Maltrato de Animales del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Para porque tras la decisión que tomó el Tribunal Federal que prohibió las peleas de gallos a nivel local, aunque la industria gallística ha enfrentado sus retos, lo cierto es que las peleas continúan. Vamos a ver, voy a intentarlo, así que el control me dice a través del sistema de comunicación interno de nosotros, si la llamada se está escuchando, pero voy allá. Así que, licenciada, vamos a intentarlo. Saludos. Buenos días, licenciada. Bienvenida al pocillo mañanero. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Y gracias por compartir con nosotros. Fíjense, fíjense lo que son las cosas que esto de las peleas de gallos están creando situaciones difíciles, tanto así que la primera masacre del año se provoca precisamente por una situación que ocurrió en una gallera. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Que por un lado se prohíben las peleas de gallos a nivel nacional, o sea, de Estados Unidos y Puerto Rico. Y aquí parece que nos importa poco. ¿Qué me dice, licenciada? Bueno, ahí tiene el ejemplo perfecto. Yo acabo de salir de una entrevista en el que el presidente del Senado de Puerto Rico dice que el ambiente, las galleras es un ambiente familiar. Ahí tienes pruebas más que contundente de ese ambiente que permea estos espacios. Todas las personas armadas, todas las personas cometiendo delitos, y por lo tanto, ¿cómo es posible que en este siglo todavía nosotros tengamos celebraciones de la época clásica grecorromana? Bueno, así que a mí me parece que el que se esté celebrando la pelea, que por cierto, se están celebrando de manera ilegal en Puerto Rico, pues es un acto muy retrógrada, que no solamente es ilegal, sino también que viola los derechos más fundamentales de los animales. Pero aquí hay algo raro, porque parecería que las propias agencias de seguridad se están haciendo de la vista larga. No sabemos por qué razón de precisamente la existencia de la gallera, porque era lo que yo decía hace unos minutos. Aquí las peleas de gallos se anuncian por Facebook, ahí hay violación al comercio interestatal, el maíz no se produce en Puerto Rico, los antibióticos no se producen en Puerto Rico, las espuelas no vienen de Puerto Rico, no precisamente se hacen en Puerto Rico. O sea, toda la parafernalia que se utiliza para la pelea de gallos es importada. Por lo tanto, se viola el comercio interestatal y se viola la ley. Sí, porque la ley no solamente cubre el acto de la pelea, no la preparación también, y por lo tanto es imposible, es imposible que no se viole la ley, el comercio interestatal. Aquí, lamentablemente, se creó una ley en el 2019 a raíz de la prohibición federal, en la que se ha engañado a las personas, diciéndole que ellos, mientras no violen el comercio interestatal, tienen derecho a estar en estos lugares. La realidad es que la cantidad ha disminuido dramáticamente. Esta servidora, su tesis doctoral, habla sobre la violencia masculina en las peleas de gallos. Y prácticamente se ha reducido de ciento y pico que había quizás hace una década a sesenta y seis galleras hoy día. No la visita la cantidad de personas que ellos reclaman que la visita, porque realmente es las mismas personas todo el tiempo, porque hay muchos días de celebración de esas actividades. Pero esa ley en Puerto Rico es inconstitucional, porque cuando existen dos leyes sobre un mismo asunto, la ley federal va a prevalecer, predomina. Y, sobre todo, en el caso de esta ley, ya como bien has mencionado, es imposible que no se viole el comercio interestatal. Y para mí resulta curioso, porque mucha gente pensará que el gobierno federal está de manos cruzadas. Pero, fíjense, hay muchos otros actos en los que parecería que el gobierno federal ha estado de manos cruzadas y, de repente, sorpresa, parecimos. Yo no dudo, yo no tengo la más mínima duda de que el gobierno federal va a intervenir en su momento. Y para mí resulta curioso qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico. Yo quisiera ver si el gobierno de Puerto Rico va a representar a cualquiera de estos galleros cuando sean arrestados. Porque no solamente se arresta el que está en la pelea, el espectador también va a estar arrestado. Así que a mí me parece muy curioso que le estemos engañando al pueblo de esa manera, diciendo, bueno, que yo le estoy dando autorización para cometer un acto delictivo. Claro, la policía de Puerto Rico no va a intervenir en la medida en que es una ley federal y que impide la jurisdicción esto a los federales. Y que ciertamente, pues, no, no, no va a ser algo. Pero mire, mire, mire precisamente la situación que crea esta laguna en la ley, porque la policía obviamente no va, no interviene en las galleras, su color de que eso le toca a los federales. Pero mire lo que está ocurriendo en las galleras que ha provocado inclusive hasta una masacre. Hay una serie de delitos que se están cometiendo en las galleras que sí son jurisdicción local y la policía local se hace de la vista larga precisamente porque dice que no va a entrar a las galleras. Eso es muy cierto. Y todos los estudios, todos los estudios, yo hice un estudio de todo el Caribe y Puerto Rico, todos, todos y cada uno de ellos coinciden en que es el espacio perfecto para cometer diferentes actos delictivos. Siempre es con drogas, lavado de dinero, incluso trata humana. De hecho, se violan muchos derechos de los niños. Han habido niños ahí. Es que mire si es tan grave la ley de Puerto Rico. La ley de Puerto Rico establece que un menor de 14 años tiene que ir acompañado de un adulto. No de mamá, no de papá, de un adulto. Después que se adulta, el niño va con quien quiera a la gallera. Nadie pregunta, nadie dice nada. Yo quisiera ver todas esas agencias que están velando por los derechos de los niños, ¿dónde están en este momento? Y si es mayor de 14 años, la ley no dice nada. O sea, que un joven de 14, 15 años puede estar en una gallera sin acompañar a un adulto. ¿Dónde están las agencias que velan por los intereses, por el mejor bienestar de los menores en Puerto Rico? Entonces, hay tantas situaciones alrededor de un ambiente que para nada es familiar, porque es todo agresión, es alcohol. Dígame algo, ¿quién fue el que dijo que las galleras es lo que permeaba en un ambiente familiar? ¿Usted me dijo al inicio de la entrevista? El presidente del Senado de Puerto Rico. Nada más y nada menos que José Luis Dalmau. Sí, bueno, pero claro, el presidente del Senado viene de muchos años siendo gallero. Yo lo puedo entender, y es lo que yo le estaba explicando en la entrevista. O sea, cuando usted le enseña a un niño, porque su papá le dice que algo está bien, o su tío le dice a su sobrino que algo está bien, ese niño va a seguir haciéndolo pensando que está bien y va a crecer haciendo algo que él cree que está bien. O sea, que si vemos en una gallera consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas, uso, consumo de drogas, por ejemplo, porque pasa y no se puede tapar el cielo con la mano, eso es un ambiente familiar. Y es horrible, porque fíjate, un menor de edad no puede entrar a un casino, no puede entrar a un sitio de apuestas. Ah, pero puede entrar a la gallera, donde no solamente hay apuestas, hay alcohol, hay peleas, hay gritos, hay palabras oeces, hay violencia. Ve exponiendo a dos animalitos inofensivos, violentándose, porque esos animalitos, y eso es otro error, y eso se llama neutralización. Cuando las personas justifican sus actos, que saben que están mal, pero tengo que justificarlo, trato de neutralizarlo. Y lo neutralizo diciendo que, ay, los gallitos pelean desde que nacen. Precisamente eso es su naturaleza, es el argumento. Y eso es falso, eso es totalmente falso. Los animalitos, cuando pequeños, los aves, pelean por su territorio, por su gallinita. Ahora, si usted lo cría para pelear, para pelear, para pelear, él se va a defender si el otro lo está atacando. Igual ocurre con los perros. Hoy digo, los perros cuando pequeños no pelean, y dicen, bueno, pues entonces usted nunca tuvo un perro. Porque los perritos pelean por comida, por juguete, por 20 cosas más. La realidad es que ese no es el estado natural de los animales. Y no hay ninguna razón, porque la otra técnica de neutralización es decir que es parte de la cultura. Pero lo mismo decía la Filipina, lo mismo dice Santo Domingo, lo mismo lo dicen todos los parámetros de forma donde se practica. O sea, que es una cultura de imagen universal. Pero eso también responde a la ignorancia de por qué están las peleas de gallos en Puerto Rico. Bueno, las peleas de perros son cultura allá en el Medio Oriente, en países de Asia. Y sin embargo, peleas de perros acá en esta jurisdicción es lo peor. Claro, claro. Porque la realidad es que la cultura, primero que no es estática, ¿verdad? La cultura, eso no es estático, eso se va transformando. Primero, para aclarar bien, las peleas de gallos no es parte de nuestra cultura. La razón de por qué las peleas de gallos existen en Puerto Rico fueron estrictamente económicas y políticas. Los políticos, sobre todo, tanto que le habla de Miguel de Muesas y de todas estas personas que aprobaron las peleas de gallos en su momento, en el siglo XVIII, porque fueron eliminadas y luego otra vez autorizadas y tuvieron un proceso en que las eliminaban y las autorizaban. Las autorizan porque les representaba ingresos al gobierno y porque mantenía, o sea, se recuerda de la famosa frase de baile, botella y baraja, pues ciertamente yo mantengo al pueblo sustituido en pobreza, en alcohol, en violencia, en droga, pues un pueblo que no suspira contra el gobierno. Por eso es que las peleas de gallos se aproban en Puerto Rico, no tiene ninguna otra justificación. Ya en el 1936 o 1933, cuando finalmente fueron aprobadas, después que fueron prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, cuando luego fueron aprobadas, que para aquel entonces era el presidente del Senado, Martínez Nadal. Es más, Martínez Nadal, hoy día, con lo que él hizo, estaría preso por corrupción. Porque él fue a Estados Unidos para promover una actividad, para promover sus intereses personales. Porque él vendía pollos para la época entre mil y tres mil dólares. Porque una vez se aprobó la legislación, creó una de las galleras más grandes del Caribe. Entonces, esto lo que hace es que representa, ¿verdad?, los intereses particulares de ciertas personas. ¿Qué de cultura tiene? Licenciada, pero debemos entonces concluir que al día de hoy, 16 de enero del 2024, estamos con las manos atadas para atender la situación de las peleas de gallo. Bueno, la realidad es que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico y la policía de Puerto Rico deberían estar atentos a lo que ocurre dentro de las galleras. Porque ellos muy bien saben el ambiente que permea dentro de una gallera. Si el gobierno de Puerto Rico no está mirando, se está haciendo de la vista larga de lo que ocurre dentro de ese espacio, de esos espacios, entonces es irresponsable con los ciudadanos, es muy irresponsable. Y en cuanto a las peleas de gallo, yo estoy sumamente tranquila porque yo estoy muy segura que en algún momento el gobierno federal va a intervenir. Y yo quisiera ver, y lo repito, cómo el gobierno le va a justificar a todas esas personas que van a ser arrestadas, que fueron arrestadas por el engaño que comete el gobierno de Puerto Rico al crear una ley inconstitucional. Eso lamentablemente no puede representar los mejores intereses de los puertorriqueños. Y las peleas de gallos es un grupo extensivo, minúsculo. Eso no representa a la población de Puerto Rico. El puertorriqueño le gusta, la mayoría de puertorriqueños le gustan los animales, no quieren que los maltraten, no quieren ese tipo de violencia. Entonces vamos a darle derechos a un grupo minúsculo y la mayoría de hombres. Y con el respeto, ¿verdad? Porque me está entrevistando un hombre, pero usted es un hombre sensible. La realidad es que esto es un ambiente de violencia masculina. O salieron cinco mujeres de esa gallera de Ceiba, donde fueron masacrados. Obviamente. O sea, las mujeres allí, usted va a la gallera y está repleta de mujeres con sus niños en un ambiente familiar. Por favor. Eso ofende la inteligencia del pueblo puertorriqueño que traten de insistir en que es un ambiente familiar. Licenciada, y me imagino entonces también, aparte de eso, de lo que me está comentando, que en este tiempo, en este año, pues si era difícil, o tal vez las autoridades se hacían de la vista larga con esto de las pelas de gallo, yo me imagino que en este año, que es año electoral menos. Pues, verdad, yo pienso igual que vos, pero que se harían de la vista larga igualmente. Creo que los políticos en este país piensan que esto es un grupo que le genera votos. Yo pienso que no, porque si no, la licenciada Wanda Bases hubiese ganado las elecciones. Y no prevaleció. Así que, pues sí, esa es la manipulación en la época eleccionaria, ¿no? De todos los políticos en el país. Bueno, déjame no generalizar. A mí no me gustan las generalizaciones de muchos políticos en el país. Pero ¿cuánto veremos levantando el gallo? Es la pregunta. Para todos. Sí, sí, yo creo, yo, yo, y lo que mencionaste al principio, cuando lo anuncian en Facebook, cuando lo anuncian, bueno, no solamente en Facebook, lo anuncian en otras cosas que también vienen en el comercio interestatal. Y toda, toda esa información yo estoy segura de que está siendo recopilada. Mire, en Guam pasó exactamente lo mismo y allá crearon una ley y allá también el gobierno se opuso a a a a a la ley federal y toda la cosa y ya están interviniendo. Y yo me imagino también que va a ser cuesta arriba a veces porque, por ejemplo, vemos en las galleras la copa alcalde, la copa legislador, o sea, actividades en donde involucran a los líderes políticos directamente. Bueno, claro, porque recuerden que si hacen donativos, presumo yo, ¿verdad?, que pueden estar haciendo donativos, pero yo le puedo asegurar que si el alcalde participa de esta actividad, está participando de una actividad ilegal. Y uno como ciudadano, uno tiene que mirar bien quién es la persona que está representando los intereses de su pueblo. Y uno tiene que decir quién es el alcalde o quién es este alcalde o quién es cualquier político, uno tiene que ser juicioso y decir, ¿sabe qué? esta persona promueve no solamente la ilegalidad, promueve el maltrato de animales. No hay ninguna razón para que en el siglo XXI nosotros estemos con una actividad tan retrógrada, lastimando a esos pobres animalitos. Sin ningún tipo de explicación que no sea la visión antropocéntrica de que los seres humanos estamos por encima de los animales. Licenciada, el tema está buenísimo, pero nos traiciona el tiempo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Después de más detenimiento trataremos el tema con más profundidad. Gracias, licenciada, por haber compartido con nosotros. Siempre a la orden. Ya ustedes escucharon. Era la licenciada, de momento, de momento, como que se me... Yolanda. licenciada Yolanda Álvarez, presidenta de la Secretaría de Animales. Pero claro, Jackie, la moneda tiene dos caras definitivamente. Y nosotros vamos a estar hablando con, no solamente con representantes del sector gallístico, sino también con los representantes que tuvieron que ver con este proyecto. El representante Che Pérez, el ex representante Ura Joan Hernández, para hablar sobre el particular. Obviamente, hoy surge el tema porque lo que se dice es que las personas que fueron asesinadas en Ceiba, la primera masacre del año, salieron de una pelea de una gallera y aparentemente los conflictos comenzaron en la gallera y fueron asesinados en la carretera, pero por lo menos la información que llega, y no lo decimos nosotros, lo dice el jefe de la policía, Antonio López Figueroa, es que que el grupo salió de la gallera en donde ya habían habido varias situaciones violentas y las personas asesinadas estaban vinculadas a varias muertes violentas en la zona. El punto de encuentro era precisamente la gallera, pero como la moneda tiene dos caras, lo justo es que hablemos con los amantes del deporte del pico y las espuelas y hablemos sobre el particular porque desde que se prohibió en el 2019 cómo ha cambiado el ambiente de las galleras lo vamos a estar tocando definitivamente. Así que Jackie, vengo con eso y más a las tres. Hoy es martes, hoy es a las tres y treinta después del programa de la policía. La red informativa. Oye, Ariaga, es muy interesante el tema, como tú bien dices, que hay que chequear y hay que ver las dos caras de la moneda, pero si fuese ilegal, pues todos están cometiendo un error desde que aporta dinero legislativo, dinero del pueblo, hasta un sinnúmero de cosas. Interesante el tema. Hay que buscar ese representante que está. Vamos a tocar en la otra cara de la moneda porque obviamente creo que es lo justo. Así que con eso más venimos a las tres y treinta luego del programa de la policía con el noticiero estelar de la red informativa por aquí, por Radio Grito. Nos vemos, hablaremos en la próxima intervención. Nos vemos Jackie. Claro que sí. Oye, y voy a regresar con más. Después de esta breve pausa tengo varias personas para entrevistas, no sin antes acordarte que también tenemos la sexta muerte de ayer. La sexta muerte fue aparente y alegadamente, lo tengo por aquí, llegan a seis muertos y esto es porque también se reporta una extensa balacera dejando a cinco personas, ¿verdad? Que esto fue donde, en el área de la gallera, pero tengo por acá uno directo que fue hacia el área de Fajardo, ¿ok? Un muerto también que resultó herido. Este, esto también fue parte de una de las escenas de ayer y fue una llamada al 911. Así que vamos a ver después de esta pausa la entrevista que tengo con la policía de Aguadilla. Saludos a ellos que me están escribiendo también por aquí a par de personas. estamos conectados hoy a través de las redes sociales a la gente que nos sintoniza. Besitos para ustedes, gracias por escribirnos, estoy recibiendo aquí varios mensajes. Así que nada, regresamos con más. Este es el Posillo Mañanero 2024, tiempos de política. Se pone buena la cosa, mi gente. No te despeguen. Regresamos en breve con El Posillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Qué bien se pasa y qué rico se come en Casianos Chicken and Rips en Mayagüez. Tenemos la receta secreta del abuelo desde 1974, las mejores costillas, el pollo más delicioso, los hamburgers, el churrasco, es que todo su menú es una explosión de sabor, con especiales de almuerzo de lunes a viernes y para los aficionados del vino, una super clava. Salud. Casianos Chicken and Rips en Carretera 2, Marginal del Holiday Inn, Mayagüez. Teléfono 831-6880. ¿Todavía recuerdas este restaurante que visitaste en Italia? ¿Buscas ese sabor genuino en Puerto Rico? Ya lo tienes. Se llama Julio César. Para una noche inolvidable, con platos auténticamente italianos, los mejores vinos de Italia en un ambiente que será la gran experiencia de visitar Italia en Puerto Rico. Julio César, Descubriendo Italia desde el paladar. Estamos en Mayagüez, Pueblo. Reservaciones 808-5098. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. El doctor Morales generalista estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora. Natural GIF, regalo de la naturaleza. Despierta tus sentidos en el restaurante Magi Magi. Sumérgete en el deleite de nuestro pescado al ajillo en tu salsa favorita. Explora más de 100 sabores de monjito mientras vives momentos inolvidables. Contamos con un menú variado desde ricos nachos de pescado, carnes y pollo hasta churrasco, croquetas de langosta y un ceviche exquisito. Encuéntranos en el barrio Caracol, llámanos al 787-826-5500 y reserva tu experiencia gastronómica en el restaurante Magi Magi. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca lo oímos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Garge Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585 y en Mayagüez, edificio médico de Diego 14E, oficina 206 con teléfono 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? ¡En Breaks! Breaks Burger and Cocktails El Rey de los Burgers ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un Sport Bar con Happy Hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, Barrio Naranjo a un minuto de la número 2 en Aguada Info 240-08-19 Breaks. De hecho, con el riludo que estás de hecho. ¿Qué podemos hacer para evitar que tengamos una reclamación en nuestra casa? Mi nombre es Pedro Duranzo, agente de seguros de confianza y le voy a mencionar tres ejemplos de casos que he visto en reclamaciones importantes en las casas de nuestros clientes. Primero, si hacemos una fiesta en nuestra casa y cualquiera se cae, se cae un hielo en el piso, la persona se cae, nuestra visita se cae, nos pueden demandar por ese golpe que pueden recibir en esa caída. Segundo, si nosotros tenemos perros en nuestras casas y ese perro muerde a algún invitado o alguna persona que esté pasando por nuestra propiedad, también nos pueden demandar. Y tercero, si nosotros estamos dándole mantenimiento a nuestra residencia, un ejemplo, estamos cortando grama vuela una piedra, le da un golpe a un peatón que esté pasando por el frente de nuestra propiedad, también nos pueden hacer una reclamación costosa. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, soy agente de seguro de confianza, nos puede llamar a 787-868-3002 o visitarnos en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguada. Muchas gracias. Llegó el 2024 y todavía estás padeciendo de ese síntoma de zumbido en el oído. Te habla el doctor Juan Figueroa, no esperes nada más, tenemos el tratamiento indicado para poder ayudarte a que tengas una mejor calidad de vida. Esperar más tiempo no te va a ayudar a que se vaya. Lo que te va a ayudar a que se vaya es que recibas el tratamiento especializado y adecuado. ¿Y qué más? Lo puedes conseguir en nuestras oficinas, en Aguadilla, el 787-882-8585, y en Mayagüez, 787-834-0660. Recuerde, mejor audición, mejor calidad de vida. Hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF y la oficina del doctor Morales Recio. Te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También, te esperamos. Y continúe en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bienvenido, este es El Pocillo Mañanero, la gente que se está conectando conmigo por primera vez y nuestros seguidores de siempre. Oye, tengo por aquí un comentario y es que nos dice Iván Vargas Muñiz cuántas masacres han ocurrido en otros lugares que no son galleras y nunca se cuestionan el lugar y no soy gallero. Así que, buena pregunta para ti, para los radio oyentes y la gente que nos quiera compartir nos pueden seguir escribiendo a través de nuestra página Lunaire Studios o El Pocillo Mañanero y también bajo Radio Grito Lares. Mira, la nueva ley dental busca que dentistas fatulos paguen multas y cumplan cárcel y es que una de las expectativas es que para febrero está aprobada en el Senado y simultáneamente en la Cámara y que el gobernador finalmente lo endoce aunque esta medida tengo que indicar que el Departamento de Salud estuvo un tanto neutral. Fue un poco tímido al ver, ¿verdad?, el momento de dar ese endoso. Yo no sé cómo estas chicas han logrado tomarle el pelo a un sinnúmero de personas que visitaban la institución de ellas, la clínica ilegal. Sin embargo, de verdad que tienen babillas y son las chicas de Aguas Buenas. Bueno, ellas allí hicieron hasta una red, un video en redes sociales de verdad que descaradas son. jugando con la salud de un ser humano. ¿Qué opina usted? Pues, dígame, porque es que esto no se puede permitir, ¿ok? Y si hubiera sido tu padre y tú hubieras estado en esa silla acostado, o tú, o tú hubiera causado una infección. O sea, es que no sé en qué estaban pensando, pero con la salud de nadie se juega. Así que, yo espero, ¿verdad? Que tomen cartas en el asunto y no sé cómo ha pasado esto en Puerto Rico, pero ha pasado. Este, las dentistas cirujanas fatura. Así que, con toda razón, que los dentistas estén en Puerto Rico bien molestos con esta situación. Tras que le faltan el respeto, los planes médicos constantemente con la poca paga, pues también ahora aparecen personas haciendo lo que no tienen que hacer. Bueno, tengo a Víctor Huérfano en línea, director de la red címica de Puerto Rico, desde el Colegio de Mayagüez, vía telefónica conmigo. Saludos, doctor Feliz 2024, que aunque nos hemos saludado a través de los textos y en WhatsApp, pues estás por primera vez hoy conmigo en el pocillo mañanero como siempre, porque esta es tu casa. Doctor, ¿cómo usted está? Muchas gracias, Jackie, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos tus seguidores por las redes sociales y los que te escuchan ahí en vivo por las ondas radiales, es un gusto estar contigo. Sabes que este año pues venimos con nuevas energías, gracias por los buenos deseos y aquí estamos en el Colegio Mayagüez. Claro que sí, doctor, siempre con buena energía, buenos deseos y más con toda la labor que ustedes, todo su equipo hacen y obviamente este año si ya estamos planificando al público que nos sintoniza y tan pronto hoy culminemos este programa, nuestra asistente va a estar llamando al doctor para poder llegar hasta las facilidades y tener un programa completo y que ustedes puedan repasar nuevamente todo el andamiaje que conlleva la red sísmica de Mayagüez, quien también recibe fondos federales y quien es la única que trabaja acá en Puerto Rico para toda nuestra región. Doctor, empezamos en Japón con un súper terremoto, ¿no? Obviamente y con varias situaciones a nivel internacional, ya sean de sismo o terremoto, como le queramos llamar, es lo mismo, es igual. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué sabe? ¿Verdad? Un presupuesto. Pues mira, como ya los medios nos han reseñado, sí, lamentablemente ocurrió un evento bastante destructivo en el área de Japón. Fue un evento, fíjate, para el tipo de eventos que han ocurrido en esa zona, pues de pronto no fue de los mayores, pero sí impactó un área bastante central, ¿no? El área de la misma capital, inclusive. Hubo un par de lecciones de esas, hablaba con algunos colegas y fue con los mismos comentarios que uno escucha. Sí, fue muy grave, fue muy potente. este evento y fue muy cerca a zonas pobladas. Sin embargo, ahí se ve la capacidad que tienen allá en este país para, número uno, para las construcciones, para su infraestructura y para salir adelante en caso de este tipo de adversidad. Y no, si bien hubo, entiendo yo, la última estadística que yo tengo conocimiento fue sobre 100 muertos, lo cual es grave, ¿no? Es un evento que una sola vida que se pierda pues ya es algo trágico. Ahora, dependiendo pues del impacto, pues hay que reconocer también el esfuerzo de las autoridades en mitigar y en prevenir este tipo de eventos que para ellos es algo muy familiar como debería serlo para nosotros también. Tal vez no a ese nivel, pero sí a un nivel que también puede causar daño aquí en nuestra isla. Además, pues también... Y entra la preocupación. Sí, 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 y como yo siempre lo he dicho en muchos foros que he participado, uno no tiene que aprender hasta cierto punto del dolor de otras comunidades y otros pueblos porque ya lo vivimos aquí. Ya en el 2020 ya van cuatro años de los eventos de aquí del suroeste de Puerto Rico que tuvimos una... un efecto bastante severo en nuestra infraestructura aquí, en el área suroeste, pero tal vez la pérdida de vida pues gracias a Dios solamente fue una vida que se perdió en aquel momento directamente por el impacto del evento, lo cual pues es un... cualquier vida que se pierda pues es algo trágico y hay que precisamente ese es nuestro trabajo el de las agencias de manejo de emergencias el del gobierno en general porque para eso estamos para proteger vida y propiedad esa es la misión nuestra y eso es lo que tenemos que es nuestro norte. Claro, y entonces en ese momento que ocurrió este evento en Puerto Rico para hacer un resumen a esas personas que todavía no tienen conocimiento de lo que se ha trabajado en esa área en específica qué es lo que se adaptó a la tierra que entonces promueve que ustedes tengan mejores estadísticas sobre los temblores en esa región que es donde precisamente está esa grieta que nos afecta a nosotros como tal. Pues mira, el evento que ocurre hace cuatro años tuvo sus características, ¿no? De hecho, el evento no comienza como consecuencia del evento principal que fue en enero 7. todo comienza bueno, cuando digo todo comienza me refiero a la secuencia, ¿no? Si vamos a hablar de la historia pues esto es un poco más largo. Pero de hecho, desde que la red comenzó a monitorear hace ya cerca, mira, ya mismo vamos cumplir 50 años. Ya estarás invitada para las actividades que estamos ya empezando a organizar y dentro de poco tiempo cumplimos 50 años de monitoreo en la isla. Somos una parada. Imagínate, eso es victoria para nosotros porque quiere decir que hemos tenido, ¿verdad? Una buena logística administrativa y la capacidad económica para poder llevar ese mensaje. Sí, sí, ¿no? Ha sido con sus altas y sus bajas y pues como toda buena familia, siempre en toda buena familia y sus problemas también. Pero nos hemos mantenido y hemos sido no solamente mantenidos, como tú bien dices, nos hemos ido acomodando a los tiempos, a los cambios tecnológicos, mejorando y dando un servicio como el pueblo lo solicita y lo exige y lo paga porque, ¿verdad? Nosotros somos pagos por los impuestos de la gente así que hay que dar un buen servicio. Esa es nuestra meta. En esa región de Ponce, en esa región en específico, allí se añadieron un andamiaje de tecnología distinta. Pues mira, como causa directa del evento sísmico, sí se mejoró grandemente la infraestructura de monitoreo en esta zona. Para dar tu resumen, el número de estaciones aumentó de que teníamos seis inmediatamente después de los eventos se hubiera 15 y algunos de esos eventos eran temporeros, de estos instrumentos eran temporeros. Esos instrumentos, pues, es que así es la metodología, ¿no? Normalmente cuando ocurre un evento grande se sabe que va a haber replicas y va a haber una secuencia asociada y todo eso. así que se instala inmediatamente equipos que son temporeros. Esos equipos normalmente se tienen desplegados por unos dos años. Ahora, en el caso de Puerto Rico, como la secuencia seguía y sigue todavía, en el informe, así lo reportamos, en el informe del año 2023, de hecho, si ven, todavía la zona suroeste es la más activa de nuestra geografía, pero ya no al nivel, por supuesto, de hace cuatro años. Entonces, esos instrumentos se mantienen, de hecho, lo normal son dos años, pero dada la situación aquí, se mantuvo por tres años. Eso fue ya el año que terminó. Esos equipos se removieron, pero se cambiaron entonces por equipos permanentes. Hoy día, el área suroeste de Puerto Rico, yo le puedo decir con seguridad a la población tanto del área suroeste como de toda la isla, que el área suroeste de Puerto Rico es una de las más monitoreadas de la nación en general. Y eso, pues, mucho que decir, ¿no?, si comparamos con redes tan fuertes como California o el área oeste en general de los Estados Unidos. Claro, somos un área pequeña y eso, pues, nos da un cierto nivel de ventaja, ¿no?, porque tenemos que monitorear un área pequeña y el número de equipos, pues, no sobrepasa el centenar. Hoy día, pues, tenemos ya tanto acelerómetros, el compañero José Martínez Cruzado, la red de Movimiento Fuerte, ellos instalaron acelerómetros, sismómetros, también se instalaron un mareógrafo, en adición a la red que ya teníamos, se instaló un equipo especial para monitorear el área en caso de cualquier eventualidad del nivel del mar, eso está en Guayanilla. también tenemos equipos de GPS que son altamente sensitivos, que ya hoy día podemos saber con bastante detalle si el área se deforma, inclusive uno o dos milímetros, ya nosotros lo podemos anticipar. Así que, hemos mejorado bastante y sobre todo la parte científica, algo que tengo que agradecer y mencionarle a la población es que el año pasado se hizo después de, a ver, del año 60, estamos hablando después de 80 años, casi 80 años, que no se hacía un estudio a gran detalle en Puerto Rico, de hecho no existía. Que fue el año pasado. Para ciertas zonas fue lo del avión, no sé si recuerden un avión que vino a hacer un monitoreo de la geología de la isla. Ese avión pues se consiguió los recursos, por eso es muy costoso hacer ese tipo de levantamiento, estamos hablando de millones de dólares lo que se invirtió y la idea ahí es específicamente hacer un levantamiento actualizado de la geología de Puerto Rico. Claro, en el caso nuestro esa información se está usando para lo que es la actualización del mapa de amenazas físicas y como recordarán tenemos que entregarlo el año entrante que ya es el 2025 es que el tiempo pasa tan rápido que uno se queda a veces corto. y seguimos trabajando en eso. Yo creo que ese fue uno de los principales logros en el campo científico. También la doctora colega de Banacorella consiguió una red de despliegue rápido y eso fue para finales del año pasado. Un barco completo del servicio geológico y la NOA estuvieron realizando trabajo de campo alrededor de Puerto Rico se instalaron cerca de 100 instrumentos fue todo un trabajo académico que involucró estudiantes facultades y científicos ya de renombre para hacer ese tipo de levantamiento y ahora mismo pues colectando revisando y analizando esos datos pero han salido montones de datos y hacer ese análisis se va a tomar un par de meses más. Y eso es beneficioso para Puerto Rico fueron miles de dólares yo diría millones de dólares desde hace cuatro años atrás hacia lo más reciente que fue lo de la investigación de los aviones que estaban rondando nuestra isla yo diría que le estaban prestando la atención adecuada inclusive obviamente quisiese que hubiese más tecnología como lo que hay en esa precisamente parte del sur pero entendemos que allá recién es la falla y que es la parte que más pueden estar investigando el objetivo el objetivo resumiendo qué sería o qué es o cuál será el objetivo principal de todo esto que nosotros estamos haciendo es el dejar la parte científica debidamente establecida acuérdate que nosotros pues nosotros tenemos líquido de verdad nosotros no podemos hacerlo todo me explico nosotros pues somos una parte de la universidad y al ser parte de la universidad pues nuestro trabajo se limita a la parte científica a la parte de monitoreo a la parte de investigación y nosotros entonces nuestro plan lo que nosotros nos comprometimos inicialmente con el gobierno federal y con las autoridades locales es dejar establecido esos parámetros criterios o mejor dicho el mapa de amenazas sísmicas ahora hay para adelante y aquí te tengo que ser bien sincero hay para adelante pues todavía hay un camino que recorrer me explico nosotros podemos conocer dónde está la falla nosotros ya podemos caracterizarla nosotros podemos dejar un trabajo científico pero de ahí a traducir eso a que la casa no se caiga en caso de un temblor a que la infraestructura no se caiga en caso de un temblor pues hay un trecho que recorrer allá viene la parte del código ahí viene la parte de la implementación de ese código y ahí viene la parte de que se aplique ese código como Dios manda y eso son pues una ya una responsabilidad que ya no ya no está bajo nuestra mano ya es una responsabilidad que le competirá a las autoridades los que toman decisiones en velar porque número uno ese código se implemente adecuadamente y número dos en que esa esa información científica que va a ser muy actualizada que va a estar ya disponible pues que entonces se use y no solamente que se use sino que se valide y se establezcan los canales respectivos de de pues de 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 que todo eso se aplica como debe ser ese es nuestro objetivo el trabajo que tiene que que tiene que seguir seguramente pues ya vendrá un verdad unos nuevos oficiales que son los en esa en esa aplicación tengo una duda doctor yo sé que quizás no tenga nada que ver pero un momento dado yo le pregunto a usted y aunque usted no tenga que ver en ese departamento este pues será que pues será que en esa región obviamente este pueda haber algún tipo de volcán que se quiera activar o ya no verdad en esta región de Ponce porque ahora mismo no está temblando pero se dijo una vez que hasta acá en Coamo que las aguas estaban como un poco más calientes de lo normal aparente y alegadamente yo no estuve allí verdad pero como en otras partes ya han sucedido que las erupciones están llegando de la nada y se están viendo cambios bueno acuérdate que ahora mismo hay una hay un volcán muy activo hablando de de lo que me comentas lo que me preguntaste al comienzo de situaciones que han ocurrido mundialmente y precisamente tal vez tenemos imágenes frescas de lo que está ocurriendo por allá en Islandia donde un volcán está en plena en plena erupción y pues es una eso es una dinámica que es propia de allá de esa zona mira en pocas palabras y en y en algo bien de una respuesta bien enfática es que no en Puerto Rico no hay volcán no hay volcán y según los conocedores del tema acuérdate yo no soy volcanólogo pero lo que uno escucha de los expertos es que el volcanismo ya en Puerto Rico cesó hace millones de años y ya eso es historia ya no no hay debido a múltiples situaciones la primera es que el comportamiento tectónico de nuestra isla pues no es como te digo no es propicio para unas para para una zona volcánica ahora no estamos muy lejos de una acuérdense que en el arco de las antillas menores todo eso es volcánico todo eso es volcánico desde vamos a hablar de tal vez de Sabas en Eustaquio por ahí para el sur hasta llegar a Trinidad y Tobago todo ese arco de isla todo eso tiene comportamiento y tiene una dinámica volcánica nosotros pues ya pasamos de ahí ya nuestra nuestra isla es una isla madura una isla que pasó por toda esa actividad de volcanes hace millones de años no va a haber volcanes tenemos que estar tranquilos y más adelante vamos a tener personas expertas quienes también nos puedan hablar con más profundidad de volcanes porque estoy ahora mismo con el doctor Víctor Huérfano director de la red sísmica del colegio de Mayagüez nuestra red sísmica se encuentra en nuestra área oeste y esto cubre toda nuestra área de Puerto Rico y las islas vírgenes bien bien en contacto con lo que es la red sísmica de California y así que estamos verdad llevando toda la información como es ah doctor alguna estadística al día de hoy 16 de enero de cuántos temblores han pasado acá en Puerto Rico o estamos pues mira ya tenemos los invito a todos los que nos escuchan los invito a que a que visiten la página oficial de la red sísmica de Puerto Rico que es redsísmica.uprm.de allí ya publicamos un resumen de la actividad del 2023 y también se encuentra de años anteriores como verán el número de eventos ha disminuido y eso es de esperarse no saben que la secuencia sísmica en aquel 2020 fue algo fue bastante fuerte un solo día para darles una idea un solo día llegamos a tener cerca de 2000 temblores que fue fue bastante bastante fuerte tanto para la población porque estaban sintiendo temblores cada cada rato como para nosotros también porque nunca habíamos tenido tal experiencia y carga de trabajo y monitoreo que eso era analizamos uno ya llegaba el otro ya llegaba el otro ya se sentía el otro y pues no fue eso pero ya al día de al año al final del año 2023 reportamos cerca de 4000 eventos que ustedes dirán wow pero eso parece mucho no realmente eso ya está dentro de la de la estadística más o menos que sabía que se venía observando en la cercanía de la isla si el área suroeste sigue siendo la más la más activa fueron cerca 1800 un poquito más eventos físicos en el suroeste pero si miran los años anteriores pues nada que ver el año anterior tuvimos sobre 5000 el año más anterior estamos hablando del 21 eso fueron como 10.000 algo así el 2020 ahí superamos todas las estadísticas desde que la red está monitoreando eso fueron y vamos a estar pendientes con ustedes llevando siempre la información al día esto es parte de nuestro trabajo ya los invito desde ahora así que ustedes me dirán pero muchachos estamos en enero y ya nos está hablando de ejercicios pero así toca ya ahora en marzo tendremos el ejercicio de tsunamis así que desde ya vamos a ir empezando la organización y espero que la población participe acuérdense que estos ejercicios no son para retémica o no son para que Jackie converse con la retémica no estos ejercicios se hacen precisamente para que la población se prepare y se prepare para que bueno para algo que pueda ocurrir yo no estoy diciendo que va a ocurrir no que no me malinterpreten pero tenemos que estar preparados en cualquier eventualidad siempre la práctica hace la perfección doctor exactamente así mismo es bueno muchas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy ya usted sabe al público que nos sintoniza a esta hora de la mañana 8.55 este es el pocillo 2024 el pocillo mayanero ya yo me tomé mi café y el doctor también pero usted pendiente que vamos a estar próximamente dentro de las facilidades en el colegio de Mayagüez compartiendo con todo su equipo de trabajo y usted va a poder observar parte del equipo y como es el andamiaje completo ¿verdad doctor? gracias a ti por siempre estar con nosotros tempranito esta es tu casa y aquí te esperamos claro que sí bueno buen día y feliz martes un abrazo para todos y Dios los bendiga claro que sí 8.55 y mira recuerda que hoy tempranito si vas a almorzar a las 11 de la mañana a las 12 ya casiano en Mayagüez casiano chicken and rift pues tiene las ofertas de almuerzo usted sabe muy bien que ellos se especializan precisamente en costillas pero oye también las ofertas de almuerzo las puedes conseguir allí y mira desde 8.49 en adelante esas ensaladas o tostones usted pida que hay y recuerda que los estudiantes en casiano tienen un 10 los estudiantes de universitario tienen un 10% de descuento en los especiales de almuerzo así que presenta tu ID de almuerzo mira tu ID de universitario y almuerza rico en tu casa casiano un 10% de descuento a los estudiantes a los universitarios eche pa casiano chicken and rips y saboreras ricas costillas bueno hamburgers y de todo porque el postre está rico también puedes llamar y puedes llegar hasta allí mira al 787 831 6880 y esto queda en la misma carretera número 2 marginal al lado del hotel Holiday Inn anuncio no pagado pero está allí bien cerquita tiene estacionamiento y todo así que dale la vueltita dile que lo escuchaste en el pocillo mañanero mi gente que está conectada conmigo por primera vez hoy y la gente que nos sintoniza déjeme enviarle saludos aquí a Talita Lavera que hoy estamos en vivo Tal y hoy te puedo enviar ese saludo gracias por siempre sintonizar no sé que te estás congelando papá ya tú sacaste la cucharita y la dejaste afuera que ayer yo puse algo en Facebook donde una persona tenía una sopita y se quedaba congelada no era en Colorado no era en Colorado pero mira Talita Lavera nos indica que está a menos cuatro para él se te está congelando todo papá este es el posible mañanero 2024 y en este año vamos a estar hablando con muchos políticos y candidatos del área oeste y de todo Puerto Rico y también con los candidatos a gobernantes así que próximamente vamos a estar teniendo por aquí a el candidato de San Sebastián obviamente el alcalde actual Javier Jiménez que se está postulando para la gobernación hoy no lo voy a estar teniendo en vivo pero estamos ya programando una entrevista y quizás lleguemos hasta la alcaldía de San Sebastián también estamos aquí dialogando con los otros candidatos a la alcaldía de Mayagüez nuestra capital oye tenemos que estar bien pendientes de quién será el nuevo alcalde de Mayagüez si se queda el actual interino o si de casualidad ganase un doctor Jaime Viqueira que se está postulando también René Marrero si no me equivoco el apellido saludos también para todos ellos está por ahí Jocelyn Rodríguez Evelyn Vázquez y si no me equivoco está Tania pero no está sonando mucho no sé qué está pasando Tania así que todos estos candidatos y los candidatos que queden para la participación y la candidatura de la alcaldía de Mayagüez el posillo mañanero está bien pendiente y va a estar fiscalizando y le va a estar invitando a que le diga al público a través de nuestras plataformas de redes sociales cuáles son los planes para Mayagüez qué es lo que hay con centro médico de Mayagüez y si van a seguir haciendo política con la salud en el pueblo de Mayagüez triste por demás que todavía se estén hablando del centro de trauma cuando el mismo departamento de salud dice que el centro de trauma aquí pues se llevaría más de 60 millones de dólares entre equipos obviamente los especialistas estamos escasos y eso no es oye no se puede tapar el cielo con la mano aquí casi no hay médicos y no hay personal para trabajar en el área de enfermería saludos también a nuestro amigo que nos está sintonizando a esta hora de la mañana lo tengo por aquí déjame ver a José déjame ver oye no me sale ahora el mensaje José 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 Neville también nos sintoniza desde la página de Radio Grito Lares bien pendiente porque vamos a estar regalando mira unos chavitos ahora en este mes de enero y también ese suero de vitamina C a nuestro público específicamente de lares nueve en punto voy a hacer una breve pausa regresa con más soy Jackie Méndez y este es el Pocillo Mañanero 2024 regresamos en breve con el Pocillo Mañanero a través de radio televisión y todas nuestras redes sociales que bien se pasa y que rico se come en Casianos Chicken and Rips en Mayagüez tenemos la receta secreta del abuelo desde 1974 las mejores costillas el pollo más delicioso los hamburgers el churrasco es que todo su menú es una explosión de sabor con especiales de almuerzo de lunes a viernes y para los aficionados del vino una super cava salud Casianos Chicken and Rips en carretera 2 Marginal del Holiday Inn Mayagüez teléfono 831-6880 ¿Todavía recuerdas ese restaurante que visitaste en Italia? ¿Buscas ese sabor genuino en Puerto Rico? Ya lo tienes se llama Julio César para una noche inolvidable con platos auténticamente italianos los mejores vinos de Italia en un ambiente que será la gran experiencia de visitar Italia en Puerto Rico Julio César descubriendo Italia desde el paladar estamos en Mayagüez Pueblo Reservaciones 808-5098 Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo como la influenza el flu el HN1 el dengue hemorrágico y el coronavirus prevención es la solución prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen si tus defensas están bajas te sientes deshidratado padeces de asma condiciones pulmonares si te enfermas con frecuencia en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte se atienden pacientes con fibromialgia artritis reumatoidea exceso de estrés cansancio mental o dolores musculares entre otros regálate salud con Natural GIF un concepto de prevención para tu salud utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas el Dr. Morales generalista estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora Natural GIF regalo de la naturaleza desperta tus sentidos en el restaurante Magi Magi sumérgete en el deleite de nuestro pescado al ajillo en tu salsa favorita explora más de 100 sabores de monjito mientras vives momentos inolvidables contamos con un menú variado desde ricos nachos de pescado carnes y pollo hasta churrasco croquetas de langosta y un ceviche exquisito encuéntranos en el barrio Caracol llámanos al 787-826-5500 y reserva tu experiencia gastronómica en el restaurante Magi Magi ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño Está mal nosotros nunca lo oímos Así es el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos eso puede ser tinnitus una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico si estás perdiendo audición sientes desbalance fértigo o confundes sonidos y palabras es momento de ver al Dr. Juan Figueroa único en Puerto Rico en tratar tinnitus Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Garge Shell en Aguadilla su teléfono 787-882-8585 y en Mayagüez edificio médicos de Diego 14E oficina 206 con teléfono 787-834-0660 alitas a 35 centavos ¿dónde? en Breaks Breaks Burger and Cocktails el rey de los burgers ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks un sport bar con happy hour pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers pastas, pizza, carnes y mucho más pide el burger de la casa Breaks Burgers and Cocktails estamos en carretera 419 Barrio Naranjo a un minuto de la número 2 en Aguada Info 240-08-19 Breaks ¿Qué podemos hacer para evitar que tengamos una reclamación en nuestra casa? Mi nombre es Pedro Durán su agente de seguro de confianza y le voy a mencionar tres ejemplos de casos que he visto en reclamaciones importantes en las casas de nuestros clientes primero si hacemos una fiesta en nuestra casa y cualquiera se cae se cae un hielo en el piso la persona se cae nuestra visita se cae nos pueden demandar por ese golpe que pueden recibir en esa caída segundo si nosotros tenemos perros en nuestras casas y ese perro muerde algún invitado o alguna persona que esté pasando por nuestra propiedad también nos pueden demandar y tercero si nosotros estamos dándole mantenimiento a nuestra residencia un ejemplo estamos cortando grama vuela una piedra le da un golpe a un peatón que esté pasando por el frente de nuestra propiedad también nos pueden hacer una reclamación costosa como siempre mi nombre es Pedro Durán su agente de seguro de confianza nos puede llamar a 787-868-3002 o visitarnos en la carretera número 2 kilómetro 138.4 en Aguada muchas gracias llegó el 2024 y todavía estás padeciendo de ese síntoma de zumbido en el oído te habla el doctor Juan Figueroa no esperes nada más tenemos el tratamiento indicado para poder ayudarte a que tengas una mejor calidad de vida esperar más tiempo no te va a ayudar a que se vaya lo que te va a ayudar a que se vaya es que recibas el tratamiento especializado y adecuado y que más lo puedes conseguir en nuestras oficinas en Aguadilla el 787-882-8585 y en Mayagüez 787-834-0660 recuerde mejor audición mejor calidad de vida hola soy Yancy Romanto enfermera de Natural GIF y la oficina del doctor Morales Recio te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina comunícate con nosotros al 245-5446 bien importante hacemos certificados de salud también te esperamos bueno mi gente y próximamente vamos a estar bueno nos escucharon es que el pocillo mañanero siempre está calientito y yo dije que el pocillo mañanero 2024 perdón política calientita y ya me he escuchado por ahí el doctor Viqueira y me dijo que se iba a estar comunicando con nosotros porque él también radicó para la candidatura y vamos a ver de qué partido ya mismo para que nos informe ok de qué se trata y qué dice él que va a estar trabajando o haciendo por Mayagüez también por ahí me dicen que ya mismo se comunica con nosotros Jocelyn Rodríguez que es candidata por el PPD para la alcaldía de Mayagüez así que está calientita la cosa pero yo quiero que usted me diga a mí qué usted piensa que nos escriba a través de nuestra página Lunaire Studios o que busque nuestro canal de YouTube recuerde que nos puede sintonizar también en LunaireStudios.com quiero agradecer también aparte de nuestros oficiadores Julio César Restaurant mira y también informar que la compañía de turismo llevará una información al área de España ok ustedes saben que siempre estamos todos bien conectados y entonces Mayagüez va a estar llevando ciertos videos y información de lo que es el casco urbano de los restaurantes y todo eso así que Julio César ese video que hemos trabajado bajo Lunaire Studios va a estar verdad llevando ese detallito ese toque a nuestra gente de España para que pueda gozar y ver de lo que es el fabuloso Julio César Restaurant en el pueblo de Mayagüez un restaurante italiano espectacular que usted tiene que ir mira a degustar un rico vino o a pasarla allí una noche especial y es que en Julio César están abiertos los siete días de la semana así que él también es parte de nuestro pocillo mañanero saludos a Wilmer y saludos a Katy a los propietarios muchas felicidades porque están dando mira la batalla como yo digo todos los días con su equipo de trabajo desde el pueblo de Mayagüez un lugar vibrante donde puedes recordar Italia y si no has ido a Italia pues vas a tener allí un cantito o varias partes de Italia porque el menú es de diferentes verdad regiones de lo que es Italia así que puedes pasar por allí o reservar y hacer tu cita y mira búscalo en las redes sociales y llama y comunícate con ellos ok en una página de Facebook Instagram y pásala de show bueno hablando de de candidatos que ustedes piensan de lo que el alcalde de San Sebastián verdad está llevando a cabo y es para la candidatura a la gobernación es bastante interesante porque precisamente él deja el partido tradicional ok el que le está representando actual nuevo progresista y se une y dice pues que ha perdido los valores este partido que él representa y que él no va a participar adicionar a eso hemos trabajado diferentes conversaciones con él por lo tanto nosotros no no llevamos más de un año hablando con él y le hemos preguntado en diferentes ocasiones hasta que por fin él decide y le dice al público mira si hace el año pasado en el 2023 tuvimos una conversación con él y él expresó el sentir eh hacia el mundo y lo que el partido y cómo se está trabajando pues eso más adelante en esta próxima semana lo vamos vamos a dialogar con él cuáles son sus planes y sus proyectos verdad y y qué es lo que piensa él en estos momentos porque definitivamente hay otros candidatos que quieren participar así que vamos a ver lo que va a suceder bueno mira eh yo pienso que Puerto Rico necesita un cambio y tanto como yo y muchos profesionales adultos retirados jóvenes quieren un alto a la corrupción y estamos hartos de que el político cuando llega como candidato por primera vez sin esa experiencia pues la mayoría de ellos yo no sé qué pasa que se le es como si se le pegara algo un virus verdad digo yo aquí relajando pero es como un virus y yo digo un virus porque yo no sé yo la mitad de ellos como que se dañan mira lo que ha pasado con Tata definitivamente a mí me da vergüenza ajena ella representándonos como mujer se lleva enredado al esposo se lleva enredado al hijo y ahora posiblemente y aparentemente todos estén presos dentro de las próximas semanas o meses es triste por demás que Puerto Rico nosotros los ciudadanos sigamos escogiendo personas y le demos la oportunidad a personas que visitan tu casa tu negocio y de momento de la nada desaparecen y no te contestan ni el teléfono y es que yo me he dado cuenta que cuando una persona es seria o verdad vamos a hablar de esta producción cuando producciones como estas son serias que llevan la información correcta que van a criticar que vamos a criticar y vamos a fiscalizar como se supone por el bien de la sociedad y ahora en esta región oeste me refiero pues entonces te dejan de contestar el teléfono si están haciendo sus cositas negativas te dejan de contestar el teléfono y este año el pocillo mañanero 2024 viene a fiscalizar fuertemente porque Puerto Rico está más para allá que para acá ok aquí la república nos pasa rolo medio mundo nos pasa rolo y nosotros seguimos en la misma porquería en el departamento de educación no saben dirigir las escuelas están todavía sabe hace falta un maestro ahora para español eh todavía nuestras carreteras excusa aquí excusa allá FEMA no da dinero todavía seguimos en la misma es lo mismo aquel diciendo pues que la corrupción o que las matanzas no se puede resolver la seguridad cuál es la seguridad en estos días yo di la vuelta prácticamente a la isla y si yo vi tres policías fueron muchos bueno estoy pendiente de la llamada de una de las personas que tengo ah tengo a Jocelyn en línea discúlpame Jocelyn Rodríguez candidata a Mayagüez Jocelyn hoy 16 de enero bienvenida cómo usted está bendecido día para ti Yagi para todas las personas que nos sintonizan siempre un privilegio estar contigo en tu programa muchas gracias por contestarme para que ustedes tengan conocimiento aquí no se ha este no se ha hecho un rundown donde yo especifique y le haya hablado a la gente de prensa de Jocelyn para que nos conteste una pregunta a la mañana de hoy sin embargo Jocelyn Rodríguez candidata a la alcaldía de Mayagüez pues rápido contesta y está pendiente de esta programación así que Jocelyn gracias por eso te pregunto cómo va la candidatura y qué día ya decidiste por completo decidiste participar para la alcaldía de Mayagüez mira esta servidora ha estado haciendo su campaña verdad hemos estado en la calle hemos estado escuchando a la gente a raíz de esto es que nosotros tomamos la decisión de aspirar a la alcaldía de la ciudad de Mayagüez como su próxima alcaldesa propiamente nosotros hicimos nuestro mensaje de erradicación de candidatura el pasado 29 de diciembre en el comité del partido popular en Mayagüez fue uno totalmente exitoso donde participaron alrededor de 800 personas en ese gran evento como también en menos de 6 horas recogimos el 100% de los endosos que nos exige la comisión estatal de elecciones que tenemos que recoger para dicho puesto ok perfecto este se dice que el ex alcalde de Mayagüez apoya su candidatura que me dice de eso mira José Guillermo Rodríguez y esta servidora hemos tenido conversaciones constantemente verdad si él está consciente que yo iba a aspirar a la alcaldía de la ciudad de Mayagüez porque yo tomé la decisión final de aspirar también por conversaciones que este y yo habíamos tenido propiamente de que entonces él había decidido que no iba a radicar para la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular así que él tiene conocimiento verdad de que yo iba a aspirar a la alcaldía ahora bien en cuestión de su endoso a esta servidora eso en su momento verdad tendrá la oportunidad de expresarse verdad y tomar una decisión final eso no si la endosa a usted no le afectaría a su candidatura usted piensa de eso mira yo entiendo que eso no afecta verdad a nadie que él quiera endosar verdad José Guillermo Rodríguez no han dicho que se haya robado un solo centavo tanto así que el FBI indicó que él es víctima de todo este proceso es lo que ha estado enfrentando y lo hemos visto ha sido un juicio político haciendo y pérdida de fondos públicos hay 9.8 millones de dólares actualmente dentro de las arcas de la administración municipal de Mayagüez para poder trabajar con lo que bien estaba provisto trabajar que tenemos que decir también Jackie que 9.8 millones de dólares no dan para el proyecto que hay que hacer lo que todos tanto queremos que es la que se culmina en la fase 5 y 6 del centro de trauma en la ciudad de Mayagüez sin embargo aún así el exalcalde de Mayagüez se atrevió a tener conversaciones aparente y alegadamente con estas corporaciones donde subastó un hospital que le pertenece al pueblo entonces aunque el dinero esté y se haya regresado a las arcas de nuestro verdad nuestro bolsillo porque le pertenece a la sociedad no ni al gobierno de Puerto Rico sino a cada uno de nosotros verdad como contribuyentes pues quiere decir que esto no afecta a ningún candidato no obstante él haya hecho eso hacia la sociedad porque yo no veo feo ante la sociedad eso no afecta porque ya queda como ya él queda como le faltó el respeto al pueblo de Puerto Rico y por lo menos a la zona a la capital que es tan importante donde arriesgó tantos lugares que le pertenecían al pueblo de Mayagüez todas las propiedades que se hace mención todas las propiedades son un fin público que siguen siendo propiedad de la administración municipal de Mayagüez quedó evidenciado verdad que muchos de estos documentos habían falsificado la firma del alcalde José Guillermo Rodríguez todo eso está dentro del proceso de investigación e invito a todo aquel que quiera saber un poquito más sobre esto que busque más información verdad porque la realidad del caso es que aquí hay firmas falsificadas para poder llevar a cabo procesos que los hicieron de forma ilegal las personas que hoy día están pagando por haber cometido dicha falta así que si yo te puedo decir que todas esas propiedades siguen siendo de los mayagüesanos siguen siendo parte de la administración municipal de Mayagüez y que ninguna propiedad está en manos de ningún otro ente ya tiene su complemento su equipo de trabajo como le llamamos a el staff verdad porque cada candidato tiene su manera de hablar de su equipo de trabajo ya tiene quienes son las personas que la acompañan mira tenemos un grupo de hombres y mujeres completamente comprometidos mayagüesanos que han estado trabajando en todas las facetas en la ciudad de Mayagüez han estado trabajando en beneficio de las comunidades en beneficio de la salud en beneficio de la educación en beneficio de las bellas artes como también en beneficio de nuestros jóvenes así que dentro de la papeleta de la legislatura municipal que nosotros le hemos llamado la nueva legislatura municipal de Mayagüez tenemos varios que son legisladores ya incumbentes y que han estado reuniéndose con esta servidora y que creen fielmente en el trabajo que esta servidora ha estado realizando y los proyectos usted ha hecho el trabajo en Mayagüez y en San Germán como representante perdóname usted ha hecho el trabajo en Mayagüez y en San Germán como representante usted entiende que el trabajo que usted ha hecho la lleva la alcaldía de Mayagüez 100% de acuerdo no tan solo el trabajo como legisladora como representante de este distrito sino también el trabajo que estuve haciendo dentro de la administración municipal y antes de la administración municipal que tuve la oportunidad de trabajar en la empresa privada pero siempre tuve también la oportunidad de poder ayudar a toda persona que así lo necesitara te quisiera mencionar ya aquí alguna de las personas que nos están acompañando dentro de la nueva legislatura municipal de Mayagüez y uno de ellos tengo un minuto yo se leo el doctor Nelson Valle el señor David González el señor Adrián Cruz la señora Elci González el señor Meguelicio Santana el señor Luis Lorenzo la profesora Mirtha Villamil la señora Nancy Marrero el señor Pepe García el señor José Perfume el señor Jorge Pipo Cardona el señor Víctor Vélez y la señora Yolanda Soto son parte de ese componente de la nueva legislatura municipal que viene a velar por los mejores intereses de todos los mayagüesanos bien muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy este es el pocillo mañanero 2024 la política se pone buena en Puerto Rico y esto es uno de los deportes más activos en este año gracias Jocelyn Rodríguez más adelante vamos a tener más conversación con ella muchas gracias por estar aquí bueno seguimos este es el pocillo mañanero 9 con 22 y es que me dicen que próximamente vamos a tener también que nos están llamando al doctor Viqueira y es que está escuchando la conversación ahora también con Jocelyn y son varios candidatos peleándose diría yo verdad y luchando por la candidatura a la alcaldía de Mayagüez la capital del oeste así que vamos en breve a tener el doctor Viqueira que ustedes saben que también trabaja en uno de los hospitales este precisamente de Mayagüez y uno de los hospitales que tuvo el problema que se había envuelto el ex alcalde de Mayagüez José Guillermo donde la representante aquí explica y usted mismo puede ver y buscar en la red en Google lo que la representante está explicando pero más adelante Jocelyn Rodríguez explica que eso es falso que había falsificaciones que hay que buscar y fiscalizar así que usted esté pendiente y puede buscarlo en las redes sociales en Google son las 9 con 23 y tenemos al doctor Jaime Viqueira en línea doctor por más de 20 años médico pediatra desde Mayagüez doctor que me cuenta me dicen que usted también radicó para la candidatura de Mayagüez y quiere ser el alcalde que está pasando cuéntenos ese detalle como está bienvenido déjame corregirte un detalle claro que sí más de 20 años sí pero más de 40 también más de 40 también así es usted ha visto a muchas personas nacer en en el pueblo de Mayagüez y dando servicio en la región de Mayagüez precisamente muy bien aquí estamos entrando en otro mundo que no es el mundo pediátrico pero desde la portrona municipal vamos a ayudar a los niños vamos a ayudar a la salud de Puerto Rico si nuestro pueblo no los permite vamos a salir doctor me quedan unos minutos y quiero ser bien breve ¿qué le dio con querer participar o ser el candidato para la alcaldía de Mayagüez? ¿y qué le hace parecer que usted vaya a ganar esa elección? bueno quiero cambiar la ruta que lleva los sentidos de dirección del municipio de Mayagüez que puede tener mucho más de lo que se ha hecho con 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 el municipio no quiero menospreciar lo que han hecho otros pero entiendo que hay mucho más que podemos hacer y que no sea más de lo mismo y ese es un reto que tengo fui invitado y acepté el reto y espero cumplir con mi misión si gano creo que Mayagüez va a sentirse va a estar en un estado de mejor administración y si pierdo pues sigo como pediatra como quiera gano ¿entiendes? como quiera gano así que ¿cuál es el partido que usted va a estar representando actualmente? en este momento voy a estar con Victoria Ciudadana y tratando de buscar una alianza aquí en Mayagüez con el partido independentista puertorriqueño si ellos así lo desean ¿ya han habido conversaciones con el partido? ya tenemos unas conversaciones preliminares ya prontito durante la semana que viene nos vamos a estar reuniendo nuevamente porque creo que en la unión está en la fuerza hay otros en otros países en México Colombia en España ha habido estas uniones y han logrado desbancar los partidos tradicionales y creo que aquí en Mayagüez lo podemos hacer y en Puerto Rico lo podemos hacer ¿qué usted piensa de la problemática que hubo que aparente y alegadamente el exalcalde José Guillermo ha salido en buena ¿verdad? a través del Tribunal Federal sobre lo que sucedió con el Hospital San Antonio que en estos momentos donde usted hace su labor como pediatra y director bueno yo no creo que el Hospital de Mayagüez tenga el Hospital San Antonio no tenga ningún problema y si por casualidad todavía no conozco el detalle pero si por casualidad hubo algún empréstito donde se dio dinero contra el Hospital Municipal pues que el pueblo sepa que este hospital tiene una primera hipoteca de la familia dueña de los terrenos del hospital desde el siglo XIX estos son unos terrenos donados donados para el municipio de Mayagüez con la intención de hacer un hospital y no se puede desvirtuar y si se se hipoteca o entra en controversia que la gente trate de cobrar un dinero que se les prestó a tono con el hospital municipal esa gente que va a cobrar va a estar en segunda porque los que están en primera hipoteca son los dueños de los terrenos y esos dueños son la familia Blanes que donaron estos terrenos así que el hospital el que prestó dinero contra el hospital pues no sabía ese detalle y desgraciadamente va a perder ese dinero centro médico urge un centro de trauma o no podemos hacer un centro de trauma que usted opina en un minuto siempre es bueno mejorar siempre es bueno añadir facilidades un centro de trauma en el área oeste no viene mal pero tenemos que estar claro que los centros de trauma ya existen ya existen que podamos mejorar no hay duda que se puede mejorar pero por años se ha estado ofreciendo los servicios de trauma todos los pacientes que tienen con trauma y cojo por ejemplo este caso desgraciado donde fallece una persona y están alegando que si hubiera habido el centro de trauma se hubiera beneficiado no creo que hubiera pasado ese fenómeno aunque hubiera estado el centro de trauma porque el problema no es el centro de trauma el problema es la disponibilidad de los servicios de neurocirugía que en Puerto Rico solamente se están ofreciendo en dos centros el 90% de esto en el centro médico de Río Piedra y como un 10% en el hospital Ima de Cagua si no tenemos el neurocirujano aunque esté el centro de trauma disponible ese paciente había que trasladarlo por helicóptero eso se ha estado haciendo a través del tiempo lo hacemos desde aquí desde el hospital San Antonio con los niñitos que necesitan servicios de neurocirugía que están en estado precario crítico aquí le ofrecemos el servicio de estabilizarlo y nos montamos en el helicóptero lo llevamos y el servicio no se interrumpe lo mismo hace el centro médico y lo mismo hacen los hospitales Bellavista y Perea o sea tenemos centros de trauma para atender la necesidad y un día que tengamos un neurocirujano entonces yo te digo pues todavía el centro de trauma coge más envergadura porque si tuviéramos el neurocirujano pero desgraciadamente no los hay disponibles no los tenemos en el área oeste doctor se me acabó el tiempo pero me debe varias de las preguntas y tenemos una continuación de tema pendiente de su candidatura muchos temas los proyectos las ideas y el equipo de trabajo que usted va a estar presentando ante la ciudad de Mayagüez así que muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy nueve con treinta doctor Jaime Viqueira candidato también a la alcaldía de Mayagüez gracias doctor gracias por la oportunidad como no claro que sí bueno mi gente este es el postillo mañanero para mí un honor poder compartir en la mañana de hoy dieciséis de enero con taza en mano un cafecito bien rico calientito muchas bendiciones antes de irme recuerda que nosotros en el oeste tenemos sabor y que se come sabroso una gran variedad de diferentes restaurantes la gastronomía está a otro nivel las playas el turismo sigue aumentando así que nosotros tenemos que cuidar lo que nos pertenece fiscalizar y comunicarnos con cada uno de los candidatos así que yo les invito a que todos los candidatos representantes senadores alcaldes futuros candidatos que quieran participar ahora en las candidaturas nuevas pues mira que nos llamen al siete ocho siete cuatro tres ocho noventa y nueve cuarenta y ocho porque la política se pone buena en el postillo mañanero y se nos unen varios moderadores pendiente tenga su espacio disponible a través de las redes sociales bajo Lunaire Studios y nuestro canal de youtube lunairestudio.com un honor poder compartir con todos los que nos acompañan en la mañana de hoy les veo mañana muchas gracias al técnico hoy en el control desde Radio Grito Lárez y yo desde el área oeste un placer sintoniza nuestra próxima edición de el postillo mañanero a través de radio televisión y todas nuestras redes sociales que tengas un hermoso día de parte de la familia de el postillo mañanero esta emisora sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el pasado programa las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunaire Studios y sus dueños estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva y WZET 93.3 FM